Hola amigos, ¿qué tal? Aquí en una apuesta más de este capítulo que han acogido con tanto entusiasmo y le doy las gracias de las cacerolas o los arroz tradicionales en el horno. Bien señores, saludo para todos. Mucho cariño y muchísimas gracias por mantenerse con nosotros. Bien, aquí me ven hecho una vieja despeluzada y mi hijo no quería que apareciera así. Pero ahora me ha dado por las penéticas porque no puede ir a la peluquería. Bien, vamos al punto. Arroz con chicharrones. Bien, yo no he hecho los chicharrones, yo compro los chicharrones. Venden las tiras de chicharrones hasta de este largo o más, depende. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Las troceamos, picamos esas tiras, las vamos picando, sacamos estos trocitos y así es como vamos a tener el chicharrón en el arroz. Esta vez, a diferencia de cuando lo hice en la olla arrocera, yo a los chicharrones no los voy a cocinar, les voy a dar previa de cocinar, como siempre hago, que los cocino con el saborizante. Esta vez el chicharrón va directo así, tal y como está, al horno con el arroz cruz. Entonces, vamos a ver qué le vamos a poner a este delicioso chicharrón. Vean qué lindos están, están aventaditos y tenían bastante carne, que ya la verán cuando revuelvan. Están exquisitos hoy los chicharrones. Bien. Esto es muy simple. Vino seco. Saborizante de culantro y achiote, que es mi favorito para los arroces. Es mi favorito, culantro y achiote. Acá tengo salsa para pastas, que ya es roja como el tomate. Salsa para pastas, pero usted puede prescindir de ella, usted puede hacer su sofrito. Recuerde que esta salsa para pastas es un conjunto de ingredientes que se sofríen y se cocinen. Así que usted haga lo que desea. Además, tengo este condimento maravilloso aquí. Bien. Entonces, sencillamente, le voy a poner agua al arroz, que ya lo tengo lavado. Tengo dos tazas y media de arroz. Le pongo agua al arroz. Y en esta taza tengo un poco de caldo del ajipimiento, del agüita. Entonces, ahora voy a la operación de echarle el agua al arroz. Que son dos tazas y media. Aquí tengo dos tazas. Y media. Saben que el arroz mío se puede pasar de líquido. ¿Por qué? Porque es un arroz que desgrana mucho. Bien. Ahora yo le voy a poner a mi arroz. ¿Se ve bien ahí? Le voy a poner el saborizante. Voy a poner el primer sobrecito. Voy a revolver. A ver cómo es el tono. Ok. Y ahora voy con unos segundos. Porque es mucha la cantidad de chicharrones. Y necesito no solo un sobre, sino dos para que saborice más. Vean ustedes ese efecto maravilloso que ya la coloratura que está cogiendo el, el colorido que está cogiendo el arroz. Y ahora le pongo ya mi salsita. Porque estoy pretendiendo hacerlo bien rápido, sin complicaciones. Le puse la salsa, revuelvo el arroz bien. Vamos a ponerle sal. Últimamente todo, ya se los dije, me está quedando desabrido. Lo pruebo. Parece que estoy perdiendo el paladar. De todos modos de que sale más sal. Bien. Obtenida esta mezcla. Ya sé que todo está bien mezclado. Entonces le voy a poner el vino seco. Aquí lo principal es obtener la mezcla. Una mezcla pareja con el arroz. El chicharrón va a soltar grasa. Y bien señores, ya con el arroz. Bien esparcido. Los chicharrones, vean ustedes ya el color que han adquirido. Ya los chicharrones están adquiriendo el sabor y sante y el color. Una maravilla. Vamos ya. Ya el fogón avisó de que está caliente. 350 grados. En beige. Bien. Vamos ya a poner el arroz por observado. A los 20 minutos lo vamos a observar. Ya están ocurriendo los 20 minutos. Hemos sacado el arroz y vamos a revisarlo. Vamos a ver en qué estado se encuentra. Tiene algunos granos maduros. Vamos a ver en qué estado se encuentra. Removemos, le vamos a agregar un poquito más de líquido, una minimita de líquido, para que estos granitos terminen de ablandarnos. Hay a quien le guste el arroz ardente. Tenemos que tratar de emparejarlo. Y ahora lo vamos a tapar un poco. Lo vamos a tapar con un papel metálico, hasta que termine este proceso de ablandamiento. Y ahora un poquitín de grasa por acá, porque hay cierto desnivel en el piso. Yo dije grasa. Agua, agua. Disculpen. Agua. Y también enfatizo que no use vinagre en este arroz. Señores, puede usar vinagre. Yo soy quien no quiere usarlo. Esta receta, como a todos los amarillos, lleva su vinagre, su vino seco, etc. Bien. Vamos a taparlo con un papel metálico y volverlo a poner en el horno por unos poquitos minutos más, que lo estaremos observando. De aquí unos 10 minutos, lo observamos. Miren, ya han transcurrido los 10 minutos. Y vamos a observar el aspecto del arroz. Ya el arroz está listo. Lo que faltaba, ya se terminó. Entonces, ahora lo vamos a, apagamos el horno, ¿verdad? Y hasta que lo sirvamos, lo vamos a tener tapadito en el horno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora es cuando le voy a poner los pimientos y las aceitunas. Y ya va a quedar así definitivamente. Con el calor del horno, se va a ir saborizando más del arroz, con estos ingredientes que van a adornar. Y bien amigos, aquí ya tenemos el arroz con chicharrones. Recuerde también que lo taparlo, ponerlo dentro del horno que todavía tiene calor. Y muchas gracias por vernos.